Navegando entre letras me sumerjo Entre sus profundidades y emerjo de cualidades Para hogar esas penas indiscretas que me inquietan el alma Desarmada por cuestiones inconcretas Conseguí mis propias habilidades complejas y correctas Tratar de hacerlas más perfectas Plasmando entre hojas de libreta Mis líneas más exactas y directas Encontré en la poesía el desahogo total de espíritu y alma Escogí el ritmo de bombo y caja como arma Para recitar el boom-bap del hip-hop con tranquilidad y calma Esa negatividad de crítica de envidia Si a mí es falsa alarma que no me alarma Ahora tengo más ganas de vivir Reír y escribir porque no creen el karma Que entre seres y mundo encarna La lírica me pilla cuando sueño Y escucho el eco de mi voz en la mar que imagino Ante olas agresivas y pasivas Escribo esas prosas progresivas Reflexivas positivas que me calman Me colman la paciencia cuando dicen que el poeta No ayudará con sus versos ante esa necesidad Que le gritan y lo aclaman Me aman, me difaman y eso no corrompe lo que siento Por la estética de la lírica que en verdad Con el corazón lo canta Amenazas de muerte y mensajes negativos Es algo que a mí en realidad no me espanta Porque a nadie yo le debo para que me humille A carcajadas crudas como las de Santa Sé que me equivoco porque soy humano No ser humano si cometo un error y no pido disculpas Me pongo en tu lugar cuando de verdad por lo cometido Tú te turbas y perturbas el lado contrario del adversario Es por eso que navego entre esto de mi texto Y al hip hop lo amo Y lo declaro en las notas de mi diario al diario Tanto que conllevo entreverso mi contexto Y darte un mensaje como un buen pretexto En la realidad de este manifiesto Me manifiesto con letras limpias para llegar al resto Si quieren mis escritos yo les presto Regalo rimas y que se forjen a mejores puestos Tan dispuesto en esto Además soy el MC que promueve más la paz Porque soy la oveja, no el lobo rapaz Capaz de llegarle con sentido al capataz Que se enaltece al orgullo envidioso Del que está por detrás Del que trabaja a diario para conseguir un fruto más El obrero es real usando un disfraz El negrero empresario robando como zorro con antifaz Que se esfuma como estrella fugaz Adelante, todos estamos por delante Somos ese caminante que en veces los pasos son fulminantes Pero si llegamos con tranquilidad Seremos un ser perseverante que ante los errores se levante Pasión y entrega es lo importante Porque el sueño no está muy distante Gracias por ver el video